En el jardín de mi casa, de mi casa En el jardín de mi casa, de mi casa He sembrado una rosita, rosita Cuida que no se marchete, marchete Cuida que no se marchete, marchete Esta es mi rosa bonita, bonita Esta es mi rosa bonita, bonita Cuando se viene el verano, verano Cuando se viene el verano, verano La seca se se ha secado, secado La seca se se ha secado, secado Para que nunca se seque, se seque Para que nunca se seque, se seque Debo vivir a su lado, su lado Debo vivir a su lado, su lado Ay muchachita hermosa Quisiera ser el jardinero Que cultiva, que cuida tu corazoncito Ay rosa, rosa bonita, bonita Ay rosa, rosa bonita, bonita Reina de todas las flores, las flores Reina de todas las flores, las flores Como quisiera tenerte, tenerte Como quisiera tenerte, tenerte Soy el dueño de tus amores, amores Soy el dueño de tus amores, amores Que bonita mi rosita, rosita Chiquita pero bonita, bonita Como quisiera regarlo, regarlo De noche de mañanita, mañanita Que bonita mi rosita, rosita Chiquita pero bonita, bonita Como quisiera regarlo, regarlo De noche de mañanita, mañanita Nuestro cariño sincero para ti Baloy Becerra en Venezuela Goza, goza la vida Que bonita mi rosita, rosita Chiquita pero bonita, bonita Como quisiera regarlo, regarlo De noche de mañanita, mañanita Que bonita mi rosita, rosita Chiquita pero bonita, bonita Como quisiera regarlo, regarlo De noche de mañanita, mañanita Para que todo el Perú, baile y goce Siempre Los amables Escucha, escucha De mañanita, mañanita De mañanita, mañanita De mañanita, mañanita De mañanita, mañanita Claro, bonito mañanita De mañanita, mañanita Tenía que ser ¡Papita! ¡Papita! Me parece que la sorterita Ya no puede Esa cuerdecita ¡Papita! 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 ¡Gracias!